Cuba Información Situación convulsa en América Latina, están cambiando los escenarios políticos sin duda. Hoy nos vamos a acercar a la situación tanto en Brasil como en Venezuela. Dos países y dos procesos y dos situaciones que están íntimamente relacionadas, relacionadas ambas con una gran ofensiva de la derecha política, del gran capital internacional, de los intereses de Occidente, de Washington, de la Unión Europea y también ambas situaciones marcadas por la presión mediática. En Brasil se ha impuesto un golpe de Estado parlamentario muy similar al que derribó el gobierno de Fernando Lugo en el año 2012 en Paraguay, un golpe de Estado que ha impuesto a un gobierno de hombres blancos ricos. Hombres porque todos son hombres. Es el primer gobierno sin ministras o presidenta mujer en este país desde la dictadura militar en los años 70. Todos son blancos en un país en que el 51% de la población es negra o mestiza. Y es un gobierno además en el que una buena parte de los ministros están acusados por corrupción y varios de ellos son grandes magnates. Por ejemplo, ahí está el ministro de Agricultura, Blaro Maggi, que es dueño de la mayor corporación productora de soja de todo el mundo. Un gobierno que ya ha anunciado que algunos de los programas sociales emblemáticos de los gobiernos de Lula y de Vilma van a ser recortados o cercenados, como es el caso de Bolsa Familia. Y la situación de Venezuela, donde ya las claras medios internacionales piden una intervención militar externa, no solamente los medios, sino políticos de la ultraderecha latinoamericana como Álvaro Uribe y la propia oposición interna que ha llamado a desconocer incluso al gobierno y ha llamado al propio ejército, la Fuerza Armada Venezolana, a romper con el gobierno de Nicolás Maduro, que decretaba el estado de excepción y emergencia económica. Con un denominador común ambas situaciones, un llamado a la solidaridad internacional con la revolución bolivariana y con los movimientos sociales y la izquierda política en Brasil y una grandísima presión mediática. En los últimos cuatro meses, por ejemplo en Venezuela, ha habido 1.315 informaciones a página entera en los principales medios de comunicación de Colombia, Estado español, Estados Unidos y la propia Venezuela. El 97% de estas informaciones demonizando al gobierno bolivariano. Bueno, pues vamos a conversar sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que puede ocurrir en América Latina en estos dos escenarios. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, claramente una estrategia que se mueve a lo largo de toda América del Sur, concretamente en estos últimos meses, pero bueno, por ir un poco por parte, porque también entendiendo un poco lo que ha acontecido en Brasil, podemos entender lo que también se pretende que acontezca en Venezuela. En el caso de Brasil comentabas tú un gobierno de hombres blancos y ricos y claro, una de las primeras cosas que nos llama la atención es dónde están ahora los medios de comunicación para visibilizar las manifestaciones que están habiendo por parte de las personas que están pidiendo que se vaya Macri, perdón Macri, Temer, porque, bueno, que más o menos es lo mismo, pero bueno, que se vaya a la calle porque es un golpe de Estado en toda regla. Es decir, se está invisibilizando todo esto cuando las movilizaciones las llevaban a cabo. Esa clase media acomodada, blanca, de recursos altos, sí que tenían una gran cuota mediática y en este caso no. Por lo tanto, eso también vemos cuáles son las intenciones por parte de la prensa extranjera y de los monopolios mediáticos del propio país de visibilizar algunas y otras no. Entonces eso es una de las partes. Por otra parte, también comentabas el tema de, por ejemplo, este hombre que pertenece a la oligarquía terrateniente de Brasil, con lo que eso significa, sobre todo en un país con unas desigualdades que no solo son desigualdades económicas, sino que también hay unas fuertes desigualdades en el terreno racial. Y vemos como una de las primeras medidas era no solo el eliminar el Ministerio de Igualdad racial, sino también de la mujer. Por lo tanto, vemos cuáles son los puntos que está estableciendo de cuál va a ser la estructura política del país a partir de ahora. Que además esto se suma a todas las medidas que han sido un copia y pega de lo que ha desarrollado Macri. También movilizaciones en contra de Macri que han sido mayormente invisibilizadas. Por lo tanto, creo que eso muestra cuál ha sido la manera de desarrollar esa política, que es un poco también lo que ahora se quiere ver en Venezuela. Es decir, se quiere llevar ese mismo modelo y además el caso de Venezuela lleva ya un largo recorrido. Y una de las cosas que muestra mucho la manera en la que se quiere imponer este tipo de políticas dentro de Venezuela. Es decir, vemos a una oposición venezolana de derechas que constantemente está interpelando al gobierno, en este caso de España, para que intervenga. Es como le está pidiendo a tu antiguo colonizador que venga a intervenir aquí. Es decir, es algo desde luego demencial. Y otra de las cosas que sí que me gustaría destacar, porque me parece muy llamativo y creo que es una cosa que tendríamos que tener muy en cuenta, es en este caso, sobre todo en el caso de Venezuela, la utilización que ha habido de la propia figura femenina. Vemos como hace unos meses la figura de la oposición se representaba a través de Lilian Tintori. Ahora que se quieran establecer unas líneas políticas diferentes y con una amalgama dentro de la Asamblea Nacional favorable a la propia política de la derecha, se retoma a Capriles. Es decir, bueno, ya está, la mujer ya nos ha servido. Que al final es lo mismo que ha desarrollado ahora Brasil. Es decir, el Ministerio de Igualdad ahora da igual. Por lo tanto, también marca cuáles son las reglas del juego de esta derecha que se mueve a diferentes niveles. No solamente es un plano económico, sino que también se trata de todas unas medidas sociales muy marcadas. Y claro, en los países de nuestra América lo vemos muy claramente porque han sido un montón de años de colonia que han permeado y han sido un montón de años de dependencia muy marcada en lo económico, en lo político y en lo discursivo, que en este tipo de elementos lo vemos. Y es necesario sacar a la luz esos paralelismos porque son muy llamativos. Incluso en Brasil se ha suspendido, se ha eliminado el Ministerio de Cultura. También. Se ha unido con el Ministerio de Cultura, el de Educación, y ha provocado también las protestas de muchos artistas brasileños. Buenas noches, Carlos. Bueno, yo creo que, como tú decías, en Latinoamérica se está viviendo un escenario sumamente convulso. Y a mí me parece que sería, bueno, para contextualizar un poco lo que pasa, retrotraernos en la historia, recordarnos que cuando inició el año era todavía la época dorada del pensamiento único, la época dorada del capitalismo como la alternativa, bueno, la globalización como la alternativa de la que no podíamos escapar. Y, por ejemplo, yo el otro día, cruceando, veía que el premio Herralde se lo dieron a un cubano, a Rafael Rojas, me parece, por un mamotreto de 400 páginas, en lo que hacía era hablar en contra de los intelectuales cubanos que están en la isla, que están afuera, y me asombraba porque lo hacía citando a varios pensadores de talla mundial, pero también mezclaba entre ellos, me parece, el famoso libro ese, que es un bodrio del libro negro del comunismo, algo de eso, ¿no? Bueno, por suerte, fue precisamente en Latinoamérica, fue precisamente a partir de la irrupción de Chávez en el panorama político que estas teorías del pensamiento único, del fin de la historia y todo eso desaparecieron, ¿no? Bueno, desaparecieron es un decir, lamentablemente diríamos que se volvió a generar esa disputa de clases que para algunos medios, especialmente en Occidente, siempre intentan sepultarla, pero yo creo que ahora precisamente con lo que está pasando en Latinoamérica, tenemos que decir que se ha puesto de plena actualidad, y también tenemos que prevenir a la gente que no vaya a pensar de que realmente aquello, el pensamiento único, era algo cierto, ¿no? Algo que ahora se podría decir tenía razón. Yo creo que precisamente el resumen de todo esto que empezó, de todos estos cambios que empezaron en Latinoamérica, se celebró hace una semana el aniversario del 15M aquí en España, en el territorio español, y yo creo que eso también fue una consecuencia de todo este movimiento que se generó en Latinoamérica. Ahora, en Latinoamérica el escenario, como decía al principio, es preocupante. ¿Es preocupante por qué? Porque realmente el hecho de que se haya dado un golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff, que no es el primer golpe de Estado, ya lo decías tú, ha habido varios golpes de Estado, uno muy parecido, el de Fernando Lugo, también estuvo el de Zelaya. Pero este es radicalmente distinto, ¿por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que Brasil es el campeón, el gigante sudamericano. Entonces yo creo que esto realmente trae mucha cola, mucha importancia, y también porque hay que tomar en cuenta que en Argentina también la izquierda sufrió un duro golpe cuando Macri resultó ganador en las elecciones. Entonces yo creo que esto a lo que nos tiene que traer a colación es a que efectivamente una nueva operación Cóndor está pendiente en Latinoamérica, se está gestando, ¿no? Y ya vemos cómo los medios de comunicación, que hasta ayer eran timoratos y guardaban algunas apariencias, ahora sencillamente se han olvidado de intentar mantener la apariencia de objetividad, de neutralidad. Vemos cómo inclusive ya Temer no hace, Temer es, ¿no? No hace lo que hacía el resto cuando estaban en campaña electoral, decir yo voy a mantener los logros sociales. No, ahora han ido a barrer. Entonces yo creo que es importantísimo recordar que esta operación Cóndor Nueva que se está gestando podría coincidir a la operación Cóndor que conocimos, que implicó más de 30 mil desaparecidos, que implicó sacar a los ejércitos a las calles, que implicó el asesinato, que implicó el silencio de los grandes medios de comunicación que ante los desaparecidos miraban para otro lado, etcétera. Y yo creo que también es importante decir que ahora más que nunca cobra especial importancia la disputa de sentido que se da en los medios de comunicación. Ayer el presidente Maduro convoca una rueda de prensa para denunciar que tiene serias sospechas de que van a intentar derribar inclusive con una intervención armada. Ante eso, yo me vi casi la cadena completa, la segunda periodista de la CNN, que es venezolana, toca el turno de palabras y le pregunta por la economía. Y Maduro le dice, a ver, yo he convocado esta rueda de prensa para hablar de algo muy grave. Sin embargo, ¿no? Aprovechó que estaba ahí. Dice, sin embargo, ustedes deberían saber que todos los martes se reúne una comisión de economía que tiene las mentes más claras de Venezuela. Lo raro es que todos los martes no está ninguno de los periodistas que están aquí. Entonces, yo creo que hay que decirlo que el filón importantísimo que existe ahora en la medida de captar y de convencer a las personas, de hacerles dar cuenta de lo que está pasando, recae en nosotros. Y realmente no sé si vamos a estar a la altura o no. Hay otro tema que es importante, ¿la izquierda qué va a hacer? La izquierda, por un lado, tiene que ser autocrítico. Por otro lado, toda esa gente que antes decía, es que yo estoy en contra de Lula porque realmente no es una revolución marxista o comunista o lo que sea. Bueno, pues ahora tendrá que definirse. ¿Qué va a hacer ante este golpe de Estado? Cuba Información estuvo presente en varios de los actos que decía Carlos Fiallos. El presidente Nicolás Maduro convocaba en numerosos países del mundo, en varios lugares, consulados, embajadas, tanto a intelectuales y activistas de la izquierda como a los medios de comunicación, amigos y enemigos. Y Cuba Información estuvo en Madrid, estuvo en Bilbao, estuvo en La Habana, estuvo en Vigo y también hubo colaboración en alguna otra ciudad que ahora no recuerdo. Los medios de comunicación, sin duda, son el ariete de esta guerra, son una parte integrante de esta operación Cóndor que se gesta y de esta guerra de acoso y derribo contra un proceso o contra varios procesos progresistas. Y el caso de Brasil es clarísimo. Brasil como una de las potencias impulsoras de proyectos de integración internacional, no solamente continental, sino mundial, como puede ser el grupo de los países de los BRICS, que sufre un duro golpe cuando una de las partes puede cambiar de línea y de estrategia. Los BRICS, que han supuesto una alternativa, al menos en lo económico, al poder de los grandes polos de poder económico del mundo y sobre todo de Estados Unidos, es también un duro golpe para el proyecto de Mercosur, de Unasur, incluso de la CELAC, que cambiando de color político su conformación mayoritaria, pues pudiera acercarse, desgraciadamente, a las tesis tradicionales de la OEA. Es decir, se habría inventado una institución alternativa a la OEA para acabar siendo lo mismo. Pues esperemos que esto no ocurra. Sí, yo creo que una de las cosas que también tenemos que ver cómo se desarrollan, pero de alguna manera también esto, encausado por una manera de entender la política muy concreta, nos puede llevar también a hacer una rearticulación, es decir, como decía Carlos antes, a hacer un poco de autocrítica, pero también de decir cuáles han sido nuestros puntos flacos e incidir en ellos y volver con un movimiento mucho más reagrupado y rearmado porque sabemos por dónde va a venir la ofensiva. Entonces yo creo que eso también es una de las cosas que deberíamos destacar. Por ejemplo, el caso de Brasil, a mí siempre me ha gustado mucho Brasil como fuerza resistente. Es decir, tiene un montón de movimientos y una capacidad organizativa brillante. Yo creo que eso, extrapolado a otros contextos, guardando las particularidades de cada país, pero creo que eso es muy importante de destacar, el volver a rearticular un movimiento a nivel de toda América Latina sabiendo por dónde van a venir las jugadas y sabiendo que vamos a estar preparados para ello.